Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca, que adoren. Himnos cristianos. En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. De tal manera me amó. La historia detrás del himno. Crucificado por mí fue Jesús. De tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz. De tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios. De tal manera me amó. Que por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción. De tal manera me amó. Ya consumó mi eternal salvación. De tal manera me amó. Algunos nombres no son tan conocidos entre los autores o traductores de himnos como lo es el caso de Espero Satans. Sin embargo, su aporte es igualmente valioso a los himnos que hoy día disfrutamos cantar. Espero Satans nació en Turquía el 10 de octubre de 1883. Fue criado en la religión ortodosa. La muerte de su padre resultó en una pobreza extrema en la familia. Por lo que Espero tuvo que emigrar buscando otras oportunidades. Apenas tenía 15 años. De Turquía viajó a la isla de Corfú, en Grecia, donde permaneció por dos años. Luego estuvo otros dos años en Egipto y de allí fue a Inglaterra, donde trabajó de marinero por un tiempo. En 1903 decidió emigrar a Estados Unidos, en lo que fue la tercera ola de inmigrantes ortodoxos a América. Mientras esperaba en la sala de migración, en Estados Unidos, alguien le entregó un nuevo testamento en griego. Allí estuvo la semilla sembrada. Fue salvo un año después mientras vivía en Chicago. Mostró interés en los hispanos, por lo que quiso estudiar español en la universidad y comenzó a trabajar entre los mexicanos, llevándoles el Evangelio. En 1910, el Señor lo llamó a dedicarse completamente a la predicación y enseñanza de la Palabra de Dios. Fue llamado a la presencia del Señor en el año 1969. Durante su vida publicó varios signarios, entre los cuales están cantos de alabanza, pureza y poder, melodías evangélicas y hosana. A pesar de que no se tiene mucha información sobre Atás, de lo que sabemos, nos damos cuenta que la mano de Dios obra de forma soberana y de maneras desconocidas para nosotros con el fin de llevar a cabo sus propósitos. Desde Turquía vino a vivir a Estados Unidos y a predicar el Evangelio entre hispanos y darnos hermosos himnos que siguen siendo entonados en muchos países, himnos con títulos como abre mis ojos a la luz, da lo mejor al Maestro y mi vida dio por ti, entre otros muchos más. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. De tal manera me amó, el inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, de tal manera me amó. De tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterno salvación, ya consumó mi eterno salvación. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó.